Amigos, oyentes, en estos últimos días se dio un hecho realmente lamentable en Santo Domingo, y digo lamentable porque se trata de una persona de la tercera edad, un indigente, una persona que ha estado deambulando desde algunos meses en las instalaciones de la terminal terrestre y en sus exteriores, a veces comiendo con lo que las obras que le dan, a veces no, y en condiciones de extrema vulnerabilidad. Ante esa situación y tras el pedido insistente de la ciudadanía, nosotros empezamos a darle seguimiento a este tema en particular, y no fue sino por esta gestión que logramos que instituciones como el Patronato Municipal le prestaran atención a este hecho en particular. Mire usted, mi querido Segundo Zambrano, ahí está, yacía fuera en el piso, precisamente en uno de los hostales cercanos a la terminal terrestre. Allí se acercó la directora ejecutiva del Patronato, ingeniera Patricia Zambrano, a quien le pedimos, le pedí de manera personal, el tomar atención en este tema en particular. Gracias a Dios fue trasladado por personal del Cuerpo de Bomberos, porque ¿qué era lo que pasaba? Segundo, que permanentemente se le pedía la ayuda necesaria al ECO 911, decían que no tienen la competencia, que no procede, no procede, y sin embargo el hombre allí. Ni la policía, ni el Ministerio de Salud, nadie. Ante esa situación fue trasladado, y gracias a esta gestión que se hizo a la mega estación, se lo llevó en ambulancia, y quedó ingresado en el subcentro de salud a gusto, digamos, en los Rosales, porque le cuento que en el hospital Santo Domingo no lo quisieron recibir. Dijeron que no, que el señor está en condiciones estables, y por lo tanto no lo pueden recibir. Eso nos dijo la propia directora del patronato, que no había podido hacerlo en los hospitales. Pero tras estar ingresado en el subcentro de salud, los Rosales, lastimosamente le estaban hidratando el de ayer, pero ya en horas de la noche, que me volví a tomar contacto con la ingeniera, le pregunté, ingeniera, ¿qué pasó? Y me dijo, ¿sabe qué? Lastimosamente falleció. Ahora, ¿cuál es el problema que viene? Tras eso, mi querido segundo Zambrano, que ni siquiera en el centro forense tampoco lo quieren recibir. Eso me dijo la directora del patronato, no lo quieren recibir allí, y ya no sé qué hacer. Le dije, pero a este señor habrá que darle cristiana a sepultura, buscar algo. Entonces, le cuento que a través del patronato se hizo la gestión, se ha logrado conseguir un cofre mortorio, y se hizo las gestiones para, indudablemente, pues, intentar llevarlo, como yo les decía, hasta el cementerio general. Ahí está justamente ya el ingeniero José Garófalo. José Garófalo. Muy atento, por cierto, diligente, han facilitado las instalaciones para que así de rápido el hombre sea prácticamente enterrado, y se le ha dado una bóveda, y se le ha facilitado un cofre mortorio para que pueda ser prácticamente enterrado. Esta es la situación de este caballero que prácticamente fue retirado sus restos mortales desde el subcentro de salud de Los Rosales para ser trasladado en esta camioneta y en un cortejo fúnebre bastante sencillo proceder justamente a darle, como hemos dicho, Cristiana Sepultura, gracias a la ayuda precisamente de la Fundación Emilio Lorenzo Estele. Hoy ya prácticamente no está más, pero este tema nos obliga a entender quiénes tienen la responsabilidad, las competencias a la hora de brindar la ayuda a una persona. O sea, perdónenme, ¿cómo debemos actuar? ¿cómo debemos proceder? Entonces, precisamente, habíamos hecho las averiguaciones necesarias y en ese afán por transparentar este tema en particular, quiero darles a conocer en resumen la nota que fue posteada por este medio de comunicación y que da cuenta, segundo Zambrano, sobre lo que ha tenido que vivir este caballero que hoy, lastimosamente, pues no está más, entregó, como hemos dicho, su alma al creador. ¿Qué le parece, segundo Zambrano? Trista historia desde el inicio por la situación en la que tuvo que estar, menos mal la ayuda de alguna manera que se hizo presente por parte de una entidad que conocemos, brinda este tipo de ayudas. De pronto, quizá la competencia es una acción que debe ser conjunta de todas las entidades, pero en este caso el patronato ha encaminado a alguna acción. Bueno, ahora mire, en conclusión, pese a los esfuerzos de última hora, el adulto mayor Luis Torres falleció ayer en el subcentro de salud Los Rosales. Ahora, hoy en la mañana, no lo querían ni recibir en el centro forense. Mire usted, qué tristeza, los hechos ocurridos. Ahora, realmente causa indignación este hecho ocurrido en Santo Domingo, donde este adulto mayor, en condiciones de calle, falleció ante la indolencia de muchos ciudadanos y también autoridades. Así nomás. El sistema es así. Y yo lo expliqué ayer, pero hoy complemento con más detalles sobre este ciudadano ecuatoriano abandonado y enfermo, quien terminó su vida, así es, quien terminó su vida, pese a que el caso no era nuevo. Según el informe al cual yo tuve acceso y que en su momento habría sido levantado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, allí se brindaron detalles de manera particular y se indicó concretamente qué acciones se habían cumplido desde ese entonces hasta la presente fecha. Les voy a dar lectura de parte de lo que dice este informe, porque es importante ir deslindando las responsabilidades. Miren, aquí están los datos generales y dice que el nombre del ciudadano es Carlos Luis Torres Santibáñez, fecha de nacimiento, diez de julio de mil novecientos cincuenta y cinco, nacionalidad ecuatoriano. Dice, en respuesta al oficio ingresado a las oficinas del Balcón de Servicios mediante oficio de la Empresa Pública Municipal de Transportes de Santo Domingo, que solicita se gestione la ayuda en esa área al señor Carlos Luis Torres Santibáñez, ciudadano ecuatoriano de la tercera edad con cédula sin número, quien se encuentra dentro de las instalaciones del terminal terrestre en estado de abandono y condiciones precarias, sin acceso a salud, vivienda y entorno familiar, por lo que no dispone de recursos que permitan satisfacer las necesidades básicas de alimentación. Me va a ayudar a leer, mi querido segundo sembrano, ¿Qué novedades se encontraron allí? Segundo, allí como ítems consta, novedades encontradas. El día catorce de diciembre del año dos mil veintitrés, ahí date el registro, se acude a las instalaciones de la terminal terrestre, encontrándole al adulto mayor en condiciones precarias. El mismo que refiere, que no cuenta con ningún referente familiar en la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas, sin embargo, sí tiene una hija de nombres Dalia Torres Delgado, pero que no se encuentra en el país, es decir, en Ecuador, sino en Venezuela. Por otra parte, manifiesta que anteriormente habitaba en Guayaquil, pero que no tiene familiares allá, porque los padres biológicos y un hermano fallecieron. Además, no cuenta con la cédula, porque le o la robaron, eso es lo que se manifiesta. Se dialogó con las personas que son vendedores ambulantes, que pasan permanentemente en la terminal terrestre, quienes indicaron que hace dos años, aproximadamente, el adulto mayor se encuentra habitando en el terminal. Siempre lo han visto solo y que no tiene ningún familiar, tampoco. Les han mencionado que tienen familiares en otra ciudad. Ahora, ¿qué acciones cumplió el Ministerio de Inclusión Económica y Social? Se detalla. Al conocer que no contaba con cédula ni tampoco se sabía el número, se realizó la búsqueda en el sistema integrado de procesos y proyectos sociales donde se logró conseguir el número de cédula del adulto mayor. Aparte, también se menciona, se está gestionando el registro o con el registro civil la búsqueda de datos que nos ayuden a tener información si tiene hijos o no. Ahora, las conclusiones. El adulto mayor de sesenta y ocho años de edad que se encuentra en situación de calle habitando en condiciones precarias fuera de las instalaciones de la terminal terrestre es el mismo que está siendo vulnerado los derechos en salud, ya que según indican personas que trabajan allí llamaron al ECO novecientos once quienes les indicaron que si no tiene ningún referente familiar o una persona responsable no lo pueden trasladar para que reciba atención requerida. El centro gerontológico sí cuenta con cubo para poder ingresar al adulto mayor, sin embargo, mientras no se cumpla con los requisitos establecidos, es decir, reciba primero la atención médica por el Ministerio de Salud Pública, certificado médico, no se puede ingresar considerando que dentro del centro gerontológico se encuentran adultos mayores ya que por las edades los hace más vulnerables para el contagio de enfermedades. ¿Cuáles son las recomendaciones? Se detalla, en base a la investigación realizada y considerando la situación de grave de salud del adulto mayor, señor Carlos Luis Torres Santibáñez, se le sugiere a los señores miembros de la Junta Catodal de Protección de Derechos, oficialice al Ministerio de Salud Pública para que se brinde atención requerida, amparados en la ley orgánica de las personas adultas mayores, sección en este caso, onceava sería del derecho a la salud integral física, mental, sexual y reproductiva que detalla en el artículo cuarenta y dos del derecho a la salud integral en el artículo cuarenta y cuatro. Ahora, firma este documento Rosa Silva Espinosa Cabrera, analista de trabajo social. Hoy tuvimos contacto con la magíster Cindy Spin y lo que nos dio a entrever, entre otras cosas, mi querido segundo Zambrano, es que ha cumplido con todo lo que estuvo bajo su responsabilidad. Ha dicho la directora del MIE, Cindy Spin, que cumplió con los pasos que al menos le competía, e incluso pese a que el Centro Gerontológico de Santo Domingo solo puede recibir a personas en condición estable y plenamente identificadas, ayer dio paso y notifico por quipus el traslado desde el subcentro de salud en Los Rosales hasta el centro gerontológico, por lo cual deslinda la responsabilidad. ¿Cuándo conoció el MIE sobre este tema en particular? El quince, según nos indicó la propia directora. El veintiséis, ya le contacta a el Consejo Cantonal de Protección de Derechos. ¿No es cierto? Desde el quince hasta el veintiséis, ¿cuántos días pasaron? Entonces, usted sabe, los trámites en las instituciones toma su tiempo, pero notificó y comunicó. Entonces, aquí en orden jerárquico en la provincia hay competencias, pues. El Consejo Cantonal de Protección de Derechos precisamente es la institución que debe velar por los derechos de las personas que están en estado y situación de vulnerabilidad, pues. Hay incluso hasta recursos para ello. Pero hay algo importante también, es que a estas alturas del partido, desde el propio Ministerio de Salud, la típica, siempre termina lavándose las manos, no le podemos recibir, no hay que ser a cargo, desde el ECU novecientos once, no, no podemos mientras, ahí están, ahí está el propio informe. Entonces, al fin y al cabo, ¿qué hace la ciudadanía? No queremos concluir este año en donde las autoridades se tiran la pelota de unos a otros. La Magíster Cindy Spín por lo menos ha indicado, ella está ya entregando sus funciones, hasta el día de hoy trabaja allí y nos ha dicho que en lo que a su competencia se refiere, hizo lo humanamente posible, pero hay instituciones, el patronato municipal, el Consejo Cantonal de Protección de Derechos y luego, en última de las instancias, ya el Ministerio de Inclusión Económica y Social. El Ministerio de Salud, el ECU novecientos once, la policía, todo el mundo, es que no me compete, es que no puedo, es que si no tiene los datos. Entonces, discúlpenme, ¿en qué carajo hacemos, pues, en esta ciudad? Perdónenle la mala expresión, ¿qué carajo hacemos en esta ciudad, en este país, en donde nadie quiere asumir responsabilidades? El Ecuador tiene la obligación de brindarle la seguridad y la salud a los ciudadanos ecuatorianos, y no porque este hombre esté abandonado, es un perro. O no tenga familia. O no tenga familia, es un ser humano. Y le digo algo, este es solamente la puntita del iceberg, porque, ¿sabe qué? ¿Cuántos casos de esta naturaleza habrán? Como les dije esta mañana, lastimosamente, ¿les duela? ¿Quién le duela? A mí me importa, yo no tengo compromiso con nadie, lo saben, soy amigo de todos, pero en realidad, a la hora de decir las verdades, yo las digo, se tenía que decir y se dijo, yo lo vi, a mí nadie me lo contó, terminó prácticamente en las condiciones que ustedes están viendo, allí, y si no es por la ayuda que se ha logrado a algún samaritano que facilitó la cajita mortoria, pues ni siquiera había dónde enterrarlo. En todo caso, gracias a la Fundación Emilio Lorenzo Estel, hoy día ya está durmiendo prácticamente el sueño de los justos. Es todo por hoy. Aquí, desde este momento de tristeza y dolor, soy Marco Javier Silva, yo lo vi, a mí nadie me lo contó. Las noticias con Marco Javier Silva y Segundo Zambrano. Mega Noticias, Edición Estelar.